En CDRAS ya sabéis que somos unos apasionados de las dos ruedas y ahora que hemos probado el primer modelo eléctrico de la española Silence y le hemos cogido el gustillo, nos subimos a la S02 High Speed, un modelo urbano sin emisiones enfocado para aquellos profesionales que dan servicio en la ciudad y que no quieren perder tiempo ni en atascos ni tampoco buscando aparcamiento. La Silence S02 High Speed es un scooter pensado para triunfar en las urbes, es una moto muy ágil y muy manejable cuya principal ventaja es la rebajada distancia al suelo de su asiento, tan solo 75 centímetros que facilitan la conducción a todo tipo de usuarios. Un modelo que además cuenta con distintas versiones para empresas de delivery, sharing, agentes de movilidad, policías y cuerpos de seguridad. La realidad es que este scooter eléctrico combina grandes prestaciones de serie con prácticos extras a medida de las necesidades de cada tipo de cliente. Ofrece una velocidad máxima de 90 kilómetros hora y su capacidad de carga varía en función del tipo de caja de carga que le queramos acoplar, pero ya os adelantamos que con la más grande y el conductor puede asumir sin problemas un peso de 330 kilos. Nosotros hemos optado por un discreto baúl de 47 litros de capacidad. La S02 también cuenta con un soporte para smartphones de serie para facilitar el uso de los navegadores asociados al móvil. Ahora equipa también doble asiento que permite viajar a un pasajero. Estéticamente es muy atractiva e incorpora la última tecnología. Su sistema de iluminación es completamente de LED. El panel de instrumentación es digital y nos muestra información relativa a la velocidad a la que circulamos, estado de carga, kilómetros restantes y temperaturas. También los diferentes modos de conducción en los que podemos circular. El espacio ubicado bajo el asiento no es demasiado amplio ya que es un hueco pensado para guardar la documentación, el cable de carga y unos guantes. Su novedoso y cómodo sistema de batería extraíble facilita su recarga en cualquier lugar a través de un enchufe convencional. Podemos llevárnosla al trabajo entre reparto y reparto o dejarla cargando en la empresa durante la noche. Monta un motor eléctrico de 7.000 vatios que entrega una potencia máxima de 9 kilovatios. La moto es capaz de acelerar de 0 a 50 en menos de 4 segundos y dependiendo del modo de conducción empleado contaremos con más o menos prestaciones y también con más o menos autonomía. En modo eco el scooter tiene la velocidad limitada a 70, lo que permite economizar y circular de forma más relajada. En el modo city la velocidad está limitada a 85 kilómetros hora, dando al vehículo un buen nivel de rendimiento y un consumo más equilibrado. Ya en modos por la conducción llega a los 100 kilómetros hora ofreciendo mayor fuerza y velocidad en casos específicos y una frenada más regenerativa. Su amortiguación hidráulica es muy confortable y sus frenos de disco ofrecen seguridad en cualquier condición de frenado.